El Rally Dakar cuenta con un promedio de 8.000 kilómetros, pocas parejas pueden contar que lo hicieron juntos, como Liliana y Marco. Bueno, nos encontramos aquí con Marcos Aldarriaga, él también fue uno de nuestros orgullosos representantes en el Rally Dakar 2013. Marcos, bienvenido. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta entrevista, no es que estamos sin palabras con tanto recibimiento que nos han dado y aquí estamos para lo que quieran. Bueno, de una, Marcos, cuando ya decidiste participar en el Dakar, ¿qué fue lo que más lo motivó a las personas? ¿Quién estuvo ahí como apoyándolo de comienzo a fin? Bueno, la mayor motivación ha sido la pasión que nosotros hemos tenido por las motos, las ganas de montar en moto, las ganas de conocer nuevos paisajes, nueva gente, de estar como muy metidos con esta pasión que siempre hemos tenido. Las motivaciones han sido muchas, mi señora ha sido una gran motivación que ella me ha acompañado en todos los rallies aquí en Colombia, llevamos cinco años yendo a los rallies nacionales, el sueño de un Dakar viene hace mucho tiempo y se empezó a consolidar hace dos años y ella siempre ha estado al lado apoyándome, estar con una persona que es incondicional con uno y que le sigue a uno todo este tipo de sueños es lo mejor. Entonces, todo eso fue lo que fue juntando todos los eslabones hasta que se pudo conseguir. Bueno, así tiene que ser. Tengo entendido que participar en un Dakar es una competencia bastante complicada, más por lo que se escucha, se rumora de que es algo en lo que se tiene que luchar contra la marea. ¿Qué expectativas tenía Marcos antes de viajar y de ir a participar en esa competencia? Bueno, a ver, ¿qué te digo? Fue un año muy largo, donde la búsqueda de patrocinio fue dura, difícil, pudimos lograrlo, no nos tocó pues así empeñar esta vida y la otra para lograrlo. En la parte física fue algo difícil, tuve una ruptura de ligamento en agosto entrenando, dos meses antes del Dakar me caí y me fracturé la muñeca, donde me tuvieron que colocar platina y siete tornillos. Entonces, a uno se le baja algo la moral porque uno va a decir, tengo dos meses solamente para poder estar bien, para poder entrenar, para poder tener la fuerza, para poder levantar la moto. Eso son cosas que son tropiezos en la vida grande, pero todo está en la cabeza. Ahí uno mentalmente le trabajamos muy duro, le trabajamos a recuperar la mano, le trabajamos aquí, íbamos a ser capaces de cumplir el sueño y todo lo que le habíamos prometido a los patrocinadores y lo logramos. Así todo se logró el objetivo. Esa es la actitud. Bueno, Marcos, ¿y qué es lo que tiene usted ahí en la mano? Bueno, muéstranos pues a todos los clientes de M3 la placa con la que, por favor, tengo el placer de estar aquí acompañando a Marcos al lado. Bueno, aquí tengo en la mano es la medalla que nos entregan a todos los participantes que terminamos. Obviamente, al primero, al segundo, pues todos son de oro macizo y plata maciza. En este caso es cobre, pero sea el puesto en el que sea que hayamos quedado, esto se lucha de principio a fin y no solamente lucha en los 14 días, sino que se lucha desde el momento en que uno decide, quiero correr el Dakar y quiero terminarlo. Un año duro, que uno con perseverancia y buena actitud uno lo logra y no es imposible. Es con ganas que uno lo logra, pero imposible no es. Bienvenida Liliana. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y por hacerle un cubrimiento tan lindo a esta experiencia que acabamos de terminar tan grata para nosotros y para el país también. Pero por supuesto, ¿y qué tal esa responsabilidad de estar pendiente dos caballeros y más todo el tema relacionado con las motos? Cuéntanos cómo fue esa experiencia. No, la experiencia fue espectacular. No me arrepiento en ningún momento. Es más, ojalá se pueda hacer el año entrante también. Fue una experiencia muy bonita, estar pendiente de todo. El Dakar es algo que yo digo que se vuelve casi que un estilo de vida durante 15 días. Uno pierde la noción del tiempo. Uno no sabe qué fecha es, qué día es, casi que ni qué hora, porque como hay cambio de horario, entonces son las 8 o 9 de la noche y todavía hay un sol radiante, entonces uno como que pierde la noción de todo. Entonces, sí, es un estilo de vida donde vos te tenés que bañar distinto, comes distinto, todas tus actividades son diferentes todos los días. Y obviamente pues ayudando a estos muchachos, entonces obviamente cambia todo, pero fue una experiencia muy, muy buena. Estoy segura que no es para todo el mundo, no todo el mundo se le mediría, pero como a mí me encantan las motos y todo este tema, lo disfruté, pasé súper rico, la sufrí, lloré, no dormí, no comí, sudé en exageración, pero pasé muy bueno y fue una experiencia muy linda. Vamos a unos mensajes comerciales y continuaremos con M3. M3.